El siguiente programa puede ser visto por toda la teleaudiencia. No contiene escenas de sexo o violencia. A los menores de edad se les recomienda la compañía de adultos responsables para una mejor comprensión. Canal Universitario presenta. Canal Universitario presenta. Hola, esto es Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña la profesora Gabriela Castellanos, coautora del libro Identidad, Cultura y Política, Perspectivas Conceptuales, Miradas Empíricas. Bienvenidos. Profesora, ¿de dónde surge la idea de desarrollar este trabajo? A partir de una serie de seminarios donde invitábamos personas de la Universidad del Valle, de fuera de la Universidad del Valle, de fuera del país, se desarrollaron una serie de diálogos que dieron pie a la escritura de varios artículos y posteriormente esos artículos fueron enriquecidos con otros que fuimos también compilando. ¿Qué denota el concepto de identidad? El concepto de identidad tiene que ver con una idea muy vieja de que uno es quien es. En el pasado, identidad se equiparaba con la fórmula matemática A igual A, yo soy quien soy. Sin embargo, con los desarrollos de los últimos tiempos, el concepto de identidad se ha venido cuestionando, de tal manera que hoy cuando más se habla de identidad, cuando el concepto adquiere mayor vigencia, es el momento en que está más desconstruido, por así decirlo. Es decir, estamos en un momento en que no hay la certidumbre sobre quiénes somos, sino la idea de que quiénes somos es un proceso de constante evolución, un proceso dinámico, fluido, que nunca termina, nunca acabamos de ser de una manera, sino que siempre nos estamos modificando en el tiempo. Y la idea de identidad ya no obedece a esa fórmula rígida, aparentemente estática y aparentemente concluyente. ¿Qué significa que una persona tenga identidad? Hoy lo vemos como un proceso en que la persona está postulando de sí misma una serie de cualidades. Es decir, tener una identidad es poner en juego en determinados contextos una serie de posiciones, decir ciertas cosas, actuar de cierta manera. Es decir, tener una identidad es poner en juego un repertorio de actitudes, de palabras, de actos, de gestos, de modos de actuar. En ese sentido, ¿cómo se construye la identidad a partir de los otros? Precisamente la identidad nunca podría existir en este concepto nuevo de identidad si no es por la interacción con los otros. Nadie construye su identidad solo, sino precisamente en un diálogo perenne con otros y en contraste con las identidades de los otros, de quienes nos rodean. ¿Cómo se construye una identidad colectiva? Una identidad colectiva es esa identidad compartida por un grupo que de alguna manera se crea la ficción, la fantasía de que compartimos algo. ¿Por qué lo digo como una ficción o una fantasía? Porque realmente la construcción de lo que somos con frecuencia es algo que tenemos que inventarnos. Existen algunos tipos de identidades que son más cohesivas, que comparten muchos más elementos, un solo lenguaje, una serie de usos y costumbres. Pero existen también muchas identidades donde el proceso no es tan fácil, donde tenemos que inventarnos qué es lo que nos es común, qué es lo que nos une. ¿Desde qué perspectivas se ha estudiado la identidad? En primer lugar, desde la filosofía y desde la lógica y posteriormente ha habido en una ciencia más moderna que es la antropología que ha estudiado la identidad de distintas culturas. Hoy en día es un concepto importante que se maneja en la teoría política, o sea, en esa rama de la filosofía que se ocupa de la política. ¿Por qué? Porque hay una serie de desarrollos políticos muy importantes en los cuales hay una serie de grupos que ven su lucha política, ven su accionar político a partir de quiénes son, es decir, a partir de su identidad. Y por eso se hace necesario estudiar ese fenómeno, estudiar filosóficamente qué es eso que sucede cuando un grupo dice, nosotros luchamos porque somos mujeres o luchamos porque compartimos una raza, entre comillas. Lo pongo entre comillas porque eso de la raza no es un concepto científico, sino que es un concepto cultural. La cultura nos enseña a notar ciertos rasgos y creer que esos rasgos definen al individuo. Pero todos esos grupos están luchando a partir de quiénes ellos son. Entonces se hace necesario conceptualizar esos procesos, analizarlos, repensarlos a partir de estas nuevas realidades. ¿Cómo la globalización influye en la transformación de la identidad? ¿Opera en detrimento de esta? Bueno, la globalización es un proceso que entra inmediatamente en contraposición con la resistencia a ella. La globalización es un proceso en el cual económicamente grandes conglomerados llamados multinacionales están operando en formas nuevas, donde ya el capital no existe con una base nacional, sino que se globaliza. Y para que el consumo pueda ser más eficiente y que estas multinacionales obtengan mayores rendimientos, se trata de homogenizar a las personas. A eso se opone una tendencia contraria, que es lo que algunos analistas han llamado la yihad, o sea, la retribalización, reconstruir tribalmente mediante la violencia, una identidad más localizada, que puede ser nacional o puede ser regional o puede ser religiosa, etc. De manera que la globalización es un proceso muy importante en relación con la identidad, pero también ha producido una explosión de formas de resistencia a ella.